En la entrevista de esta tarde vamos a hablar de una investigación que ya tiene muchos años de trayectoria en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero no solamente vamos a hablar de la importancia de que estos conocimientos vayan avanzando en el tiempo de la mano de los profesionales, sino que también se puedan volcar a la sociedad a través de diferentes actividades. Por eso vamos a darles la bienvenida a Julieta Bombigliani, Nicolás Saluso, ambos son docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, como decía en la presentación, esta investigación ya viene desde muchos años en la universidad, pero coméntenos de qué se trata para recordarles a los televidentes. Bien. Esto es un proyecto de transferencia de la investigación, en donde lo que se intentó es volcar, como vos decías recién, es sociabilizar los resultados de investigaciones de muchos años, más o menos 25 años de investigación en lo que es el campo de docencia y experimentación de la universidad, volcar esos resultados a la sociedad. Principalmente el objetivo es llevar los mismos a productores, a estudiantes de nivel secundario, a nivel medio, productores, y también a personas, por ejemplo, cercanas a esas instituciones en donde vamos y difundimos por ahí los resultados obtenidos. Este es un proyecto que se llama PROTRI, que es este mismo que decía recién, un proyecto de transferencia de la investigación. Específicamente, la investigación se refiere al manejo sustentable de los suelos, sobre todo a prevenir ciertos manejos o, en realidad, algunos problemas que pueden llegar a tener por naturaleza y otros por el mal manejo o el uso del hombre por parte de la tierra, ¿no? Sí, en este caso sí, o sea, tiene varios lineamientos el proyecto. Y en este caso en particular nos abocamos a lo que es la temática del problema de la erosión hídrica, que es un problema que está instalado acá en la provincia y más en esta región, pero es como que nosotros siempre lo estamos transfiriendo la información a la parte de la universidad y los actores medios o productores quedan de lado. Entonces este proyecto tiene ese objetivo de llegar a personas que normalmente desconocen la información y por eso fue que llevamos a cabo todas estas prácticas en este último año. ¿A qué se debe esta problemática en nuestra región? ¿Qué en realidad se toma como algo natural o se tiene naturalizado, pero es una problemática para los productores? Sí, o sea, es una serie de factores que están acompañados por el desconocimiento del productor y cambio en lo que es el uso de la tierra. Estos últimos años, con toda la profundización de la parte de la agricultura, más precisamente que vino la soja, el maíz y toda esta rotación agrícola, que dejó de lado un poco las pasturas acompañado de un mal manejo y desconocimiento por parte del productor y falta de asesoramiento también, llevó a que la problemática de la erosión hídrica, que bueno, las lluvias siempre están, las pendientes siempre están, lo que pasa es que ese mal manejo ha llevado a que se profundice toda esta problemática. Principalmente la causa es esa, distintas labores que se hacen, mala rotación de cultivos, labores que no se hacen respetando ciertos parámetros para evitar que se profundice la problemática justamente de la erosión hídrica en este caso. ¿Los desmontes tienen algo que ver también? ¿Afecta el funcionamiento normal de los suelos? Sí, sí, claramente también ese es otro efecto. Incluso en una de las partes prácticas que nosotros mostramos, porque por ahí una cosa es mostrar los resultados más bien teóricos, pero cuando mostramos las partes prácticas quedan visibles esos resultados. En una de las pruebas que nosotros hacemos, que se van a ver en algunas imágenes, es con un simulador de lluvia, que es lo que pasa cuando tenemos un suelo con un determinado nivel de cobertura y cuando tenemos un suelo desnudo. La pérdida de material que puede ocurrir por esa erosión hídrica, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos cobertura o tuviéramos forestación, esa pérdida de agua, ya sea de lluvia o de escurrimiento, sería mucho menor. Todo eso se frenaría, por ejemplo, si hubiera una buena forestación en los márgenes de los ríos, por ejemplo, o en los mismos lotes en donde hay problemas dependientes, todo eso frenaría, absorbería mayor cantidad de agua y frenaría el escurrimiento del agua de lluvia o de las zonas más altas. Esta investigación, este proyecto, es financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, ¿no? Más allá del financiamiento, ¿actúan en conjunto, trabajan conjuntamente para evitar este tipo de problemáticas en la provincia? En este caso, más que nada, estamos trabajando gente de la universidad, conjuntamente con gente del INTA, y lo que se tiende a volcar es la información que pueda llegar a ser de utilidad, mostrando lo que hay y cómo se podría revertir esa situación, yendo puntualmente al lugar en cuestión, digamos, yendo al productor, yendo a los chicos de los estudiantes, que les llega muchísimo y pueden transferir a sus padres también este conocimiento. Es un trabajo, un conjunto de todos, digamos. Y en este diálogo con los productores, fundamentalmente, que están todos los días trabajando en esto, ¿qué respuestas reciben? Las respuestas son siempre positivas, porque ellos tienen alguna forma de trabajar de hace años, y entonces uno va y le plantea una idea, no solo que le plantea en forma teórica, sino que lo lleva a la práctica. Mediante todos estos elementos que les mostramos, simuladores de lluvia, o unas maquetas que simulan unas terrazas de cultivo o siembras cortando la pendiente, ellos ven, y está claro, ven en la práctica el efecto que tiene positivo sobre el uso de la tierra. ¿Y se ven predispuestos a adoptar estas prácticas nuevas, digamos, para evitar estos problemas? Sí, 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 se ven predispuestos. Sí, por ahí lo que ocurre es, si esto estuviera todo regulado desde otro punto, a nivel más superior, sería mucho más fácil, digamos. Por ahí depende mucho de lo que es el negocio, la parte comercial que recibe el productor, el rédito económico que recibe el productor, pero cuando nosotros les mostramos, o cuando nosotros no, simplemente los resultados muestran que por ahí, a largo plazo, la producción puede llegar a ser mejor mediante un adecuado manejo del cultivo, se ven positivos de adquirir esa tecnología o ese cambio, digamos. Nada más que todo esto es a largo plazo. Claro, hasta el momento no existen normativos que puedan regular estas prácticas. Y nos llama la atención que son cuestiones sencillas de aplicar, y los resultados positivos son claros. Y no hay un lineamiento de parte del Estado para, por lo menos, ponerle a un organismo que controle, como pasa en otros lugares, en otros países, en otras regiones, que hay organismos que van controlando, que se cumplan todas estas medidas que ayudan a conservar la tierra principalmente, que a largo plazo, obviamente, va a traer resultados positivos para el establecimiento y para toda la región, porque afecta a toda la zona de influencia de un campo. Y llama la atención, lamentablemente, esa falta de políticas, o por lo menos empezar por algo básico, que sea un organismo que controle. Claro, por ahora queda... Ciertas medidas que no implican gastar mucha plata, sino son cuestiones nada más de aplicación, de conocimiento, de proceso. Claro, por ahora queda únicamente como una iniciativa personal de cada uno de los productores que vea realmente los beneficios y que lo quiera implementar, ¿no? Claro, lo que mostramos por ahí en la infografía, que mostramos una cuenca ordenada en relación a una que no lo está, planteamos que lo ideal sería que todos los productores que están alrededor trabajaran de manera conjunta, lo cual no es fácil de lograr. Entonces, para poder lograr todos los mismos resultados, lo ideal sería trabajar conjuntamente los productores vecinos para poder llegar al mismo objetivo, porque si cada uno independientemente lo hace y el otro del lado no tanto, no se va a lograr ese resultado. Es un trabajo conjunto. ¿Y esta investigación la llevaron, en este caso, a Alma Fuerte, estuvieron trabajando en un colegio? Coméntenos esta experiencia. Sí, fuimos al IPEA 2.10 de Alma Fuerte, el día viernes pasado. Ya habíamos tenido otras experiencias el año anterior y habíamos ido a La Aguada, al paraje La Aguada, todos con chicos de nivel medio. Y lo que hicimos fue transmitirles unas charlas primero, unas presentaciones de unos videos de la teoría, digamos, referido a este tema, y después fuimos a la práctica, ahí en el mismo establecimiento fuimos a la práctica con varios, hicimos tres estaciones para diferentes charlas, digamos, en una le mostramos esta infografía, que hablamos sobre una cuenca estabilizada y otra mal manejada, y dejamos un poco que los chicos hablen primero, en base al dibujo, que ellos digan que estaba bien, que estaba mal, y la verdad con resultados bastante positivos, buenos. ¿Tenían idea de lo que estaban viendo? Sí, eso nos llamó la atención, la verdad que uno cuando va a dar esta serie de charlas y no encuentra el resultado o respuesta del otro lado, uno se va medio mal, digamos. Pero en este caso, vimos la verdad que felicitar al IPEA 2.10 porque los álbumes estaban muy participativos, con muchas preguntas, dudas, y además demostraron, pese a la corteza, muchos conocimientos en la temática en cuestión. Obviamente los IPEA son escuelas especializadas en agrotécnicas, obviamente tienen orientación hacia el campo y todas estas prácticas que se realizan, pero ¿por qué es importante trabajar estos conocimientos desde los más jóvenes, que todavía están en un proceso de formación, todavía les queda camino por recorrer, elegir a lo mejor una carrera universitaria, porque no hay ingeniería agronómica, pero trabajar estos conceptos de un manejo sustentable, del cuidado del medio ambiente desde los más jóvenes? Creo que en todo sentido, siempre cuando se trabaja desde los más jóvenes, los resultados pueden llegar a ser más positivos, porque por ahí la transferencia de los niños o de los adolescentes hacia los padres es bastante importante para que los escuchen, para que lo puedan difundir. A lo mejor hay productores que no se llegan a una charla o no quieren ir a una capacitación, pero a lo mejor a través de su hijo pueden llegar a escuchar algunas alternativas de manejo y la verdad que es bastante positivo los resultados que hemos obtenido. Por lo menos nos vinimos con una satisfacción muy grande, como decía Nicolás, por la participación y el grado de conocimiento que tenían. Y tenían ideas de cómo estaba simplemente su previo, cómo estaba ubicado, qué podíamos hacer para mejorarlo, o sea, estaba bueno. Creo que es eso, es ver la transferencia hacia el más cercano que dispone cada uno. Son niños que seguramente, o chicos que seguramente están vinculados al campo o a un papá productor, a un familiar o un vecino, en donde a través de sus palabras pueden llegar a aportar alguna cuestión bastante importante. ¿Van a seguir recorriendo algunas otras escuelas? ¿Tienen un cronograma? Sí, en realidad el proyecto este termina acá, digamos, como proyecto en los papeles, pero la idea es, sí, la respuesta fue muy positiva, entonces la idea es que esta problemática está instalada y se va a ir transmitiendo la información. Mientras más lugares podamos llegar, mejor. Y han conseguido resultados satisfactorios en cuanto a la investigación. Ustedes como investigadores creen que la universidad ha sido un buen medio para llegar a estos conocimientos, ¿todos están satisfechos con esta investigación? Sí, o sea, ya lo demuestran en la cantidad de años que se viene trabajando sobre lo mismo. Hay muchísimas áreas de investigación que están involucradas puntualmente en este proyecto y que vienen trabajando, a lo mejor cada uno en su área, pero interdisciplinariamente es bastante rico este tipo de trabajos y más disponiendo por ahí de nuestro campo experimental en donde podemos llevar a cabo este tipo de experimentos, digamos. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y esperamos que hicieran los éxitos en las investigaciones. Gracias. Bueno, gracias. De esta manera entonces conocimos más detalles sobre estas investigaciones que se desarrollan desde la Universidad Nacional de Río Cuarto para un manejo sustentable de los suelos, pero conocimientos que llegan a la ciudad y a la región a través de diferentes actividades. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!